Hola a todos, bienvenidos a una semana más a Animales y Sia. Esta semana vamos a saber más sobre el mundo de las mascotas y el mundo animal, así que no se pierdan el programa de hoy. Bueno, esta semana tenemos a un pequeño hurón, ¿no? Porque es cachorrito. Sí, es una cría, pero que además es una de las mascotas que se están poniendo ahora más de moda. Y este, gracias a Dios, mira, como veis es muy dócil, se pueden coger, pero yo siempre digo a las personas que tengan niños que tengan cuidado, que tienen una boca que son muy télidos y son animales depredadores, entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de cogerlo y eso y asegurarnos que estén bien adaptadas las personas, porque un mordico de esta mascota duele mucho, ¿eh? Entonces, para los niños no es la mascota ideal. Bueno, vemos que tienen como unos colmillitos grandes, ¿eh? Sí, sí, vamos. ¿La saqué? Bueno, no le vamos a abrir la boca para no enfadarlo, porque tú haces la idea de que estos animales van cazando conejos y tienen que tener una boca considerable, porque de tamaño puede ser el conejo incluso más grande que el hurón, entonces la boca es una herramienta de trabajo para ellos muy importante. Deciros que esta mascota, junto con los perros y los gatos, son los que tienen obligación de tener el microchil y poner la vacuna de la rabia, que hay mucha gente que todavía no es consciente de que los hurones necesitan chips y nos obligan desde la Unión Europea que todos estos animales estén identificados, o sea que siempre si tenéis un hurón a vuestro veterinario le aconseje qué es lo que tiene que hacer, porque después también, aparte de la vacuna de la rabia que es obligatoria, también tenemos que ponerle otra serie de vacunas, sobre todo frente al moquillo, para evitar que vayan a coger enfermedades que podría acabar con la vida de nuestra mascota. En este caso vemos que el hurón es un cachorrito, pero si es una cría, si quisiéramos operarlo, porque sabes que esas glándulas que además huelen muy mal. Sí, es el hándicap que tienen los hurones, es que es un animal que huele mucho y entonces la gente para tenerlo en casa puede molestarlo, sobre todo si vive en un piso o algo que nos moleste el olor que provoca. Entonces, una de las cosas más frecuentes que nos piden los propietarios es quitarle las glándulas anales que provoca un olor. Pero bueno, hoy en día ya la mayoría de las tiendas de mascotas cuando adquiere el hurón ya viene con sus glándulas quitadas. Pero bueno, en caso necesario, pues si no cuando ya llegue una madurez también se aconseja la misma cirugía, si no vamos a utilizar como reproductor la esterilización del hurón y ya aprovechamos la misma intervención quirúrgica, le quitamos las dos cosas. De esa forma ya bajamos el olor que huele el animal y es una manera de poder tenerlo en casa. Aparte, nosotros que hemos estado en la tienda de Ávila, hemos visto que es hasta de sobrante durón. Sí, 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 hay todo, hay una gama amplísima de productos para durón que hará, bueno, lo que es lo que es lo que es la visita de Ávila que había hecho, es que he comprobado toda la cantidad. También hoy en día, gracias a Dios, porque es una costumbrera darle pienso de gato, pero ya en todas las tiendas de animales encontraréis pienso especializado para durón, que es la alimentación adecuada. Y para acostumbrarlo, para obtenerlo en casa, ¿lo tenemos siempre suelto o tiene que tener su espacio? No, tiene que tener su espacio, su jaulita, pero además que yo digo que siempre para acostumbrarlo a nosotros lo mejor es por el estómago, dándole siempre que vayamos a darle de comer, frecuentarle premios y siempre aprovechar ese momento para ir acercándonos a él y una vez que lo tengamos fuera darle chuchería hasta que se acostumbre a nosotros. Entonces es la forma de que se habitúe a nosotros y de hecho lo que suele buscar siempre es un premio. Son animales muy juguetones, también necesitan salir de su jaula varias veces al día y se pueden esconder premios y distintos objetos dentro de la casa o en el jardín para que vayan buscando y vayan levantando troncos y vayan haciendo cositas que ayudan mucho. Y también que mucha gente pierda la mascota allí, las tortugas, los hurones. Pero tiene que estar pendiente. Hay que estar pendiente de no soltarlo ahí en el jardín. Pues nada, ya conocemos una mascota más, sobre todo para los mayores y para los niños, pero los niños con un poquito más de cuidado, que un morrisco duele. Pues nada, pues ahora en un ratito nos vemos y ya hablamos del siguiente caso. Bueno, estamos con Alfonso, pero esta semana nos hemos trasladado a la protectora, porque la semana pasada hablábamos de varias protectoras que tú colaboras, pero hoy nos hemos trasladado a Luz y Luna, ¿no? Hoy, después de haber hablado tantas veces de la labor que hacen las protectoras aquí en la provincia, pues hemos venido a visitar a una de ellas para que las conozcáis y conozcáis un poco la forma de trabajo y demás que tienen con los perritos. Y ahora pues vamos a ver lo que nos cuenta Pilar de Luz y Luna y de los animales que tienen aquí en acogida hasta que le aparezcan propietarios y hogares donde pueden mandar estos perritos. Bueno, pues sobre todo darle las gracias aquí a Alfonso, que nos ha traído a un sitio que no conocíamos. Pilar, muy buenas. Bueno, Pilar, ¿cómo empezaste tú en el mundo de las protectoras? Bueno, yo en principio siempre me han gustado los perros, porque si no era imposible, y nosotras trabajábamos en otras cosas que no tenían nada que ver con los animales, pero bueno, fuimos cogiendo poco a poco perros hasta que vimos que había un volumen de tal calibre que bueno, ya nos hicimos protectoras hace casi dos años, en septiembre ha dado dos años, y bueno, ya empezó todo rodado. Ya empezamos a coger más animales, también gatos, y bueno, pues aquí estamos. Para la gente en casa es un trabajo bastante duro, porque son las 24 horas del día, ¿no? En nuestro caso, sí, vamos, he dicho porque vivimos aquí, entonces si hay una pelea a las 3 de la mañana, pues se sale porque no estás oyendo, ¿no? Sí, pero para nosotros no es un trabajo duro, el trabajo duro es que esos animales vayan a buenos adoptantes, que nosotros nos quedemos con la tranquilidad de que están bien, de que ese realmente sí que es un trabajo duro, porque nunca piensas que la persona que se lleva al perro, pues va a ser, aunque aquí están en casetas, o sea que tenemos cuatro en casa, pero aquí están en casetas, pero nunca piensas que lo vas a cuidar como tú, ¿no? Y eso es una tontería. Eso como las madres, ¿no? Que dicen, no dejo al niño en la guardería, que no lo van a cuidar como yo, ¿no? Exactamente, más o menos. Bueno, aquí lo que, desde que empiezas por la mañana, cuéntanos un poco lo que tienes que hacer. Bueno, en principio nos levantamos muy, muy temprano, como a las cinco de la mañana o así, y empezamos con los perritos de dentro de casa, y luego ya, pues, está dividido por zonas, ¿no? Están numeradas las casetas, tenemos un total, me parece que son de 27, y se dividen en tres partes. Ana hace una parte, yo otra parte, y Esther otra parte. Luego, entre semana, vienen voluntarias y voluntarios que, pues, ayudan un poquito a toda esta tarea, ¿no? En principio, bueno, pues, es embarrer, es corregir, es, por supuesto, limpiar, además siempre limpiamos con lejía o productos desinfectantes, y, sobre todo, corregir al perro. También tenemos una zona de juegos que ahora se está hormigonando para que ellos se expanden un poquito, porque la parcela no es muy grande. Entonces, bueno, lo que desearíamos también es que pudiesen salir, pues, al campo, a correr, pero, bueno, aquí, pues, jugamos con ellos como podemos, y, sobre todo, lo que he dicho antes, también corregir dentro de nuestros conocimientos, que no, que son mínimos. La gente que a lo mejor no puede adoptar, pero quiere ayudar, ¿cómo lo puede hacer? Pues, puede hacerlo de muy diferentes maneras, o bien haciéndose socios, desde 5 euros al mes, o bien viniendo aquí, a la protectora, a ayudar a limpiar o a sacar perros, muchas, o también, adopciones. Eso es la mejor manera de ayudar al perro, a adoptar. La persona que ahora quiere adoptar, ¿qué requisitos tiene que tener? Porque tiene que hacer un contrato, ¿no? Porque mucha gente tiene que saber dónde va el perro. Nosotros siempre con contrato de adopción. La gente, a veces, además, que ese contrato exige la esterilización y el chipado del animal, si no lo está ella aquí. Que, normalmente, hicimos una campaña de esterilización y hay muchos que están ya, habrá como 50, de los 80 habrá como 50 o 60 que ya están esterilizados. Entonces, y chipados, a nombre de Luz y Luna. Entonces, bueno, pues es lo único que tiene que abonar, a lo mejor, ese chipado o la esterilización y si no lo está, pues se le obliga, por medio de ese contrato, a hacerlo. Se le hace un seguimiento. Algunas personas se molestan un poco por el seguimiento que le hacen, o bien voluntarias o bien nosotras. No siempre somos nosotras. Hay voluntarias que, porque le han cogido mucho cariño al perro o porque tal, pues una de ellas, por ejemplo, es Karen Sánchez, en Puerto Real, que ella hace muchísimos seguimientos y, bueno, pues hay muchas devoluciones al perro, lo que te he contado antes, el caso de Miki. El caso de Miki es un caso que yo no lo entiendo. Si tú te haces responsable de un perro, te tienes que quedar con ese perro y tenerlo lo mejor posible, porque además vino herido, ¿no? Ese perrito lo dimos en la adopción con un mes y luego, al cabo del año y medio, se presentan en la puerta y nos dicen que, bueno, que lo ha atacado un pitbull y que haya película de nosotros. Y ni contrato, porque la verdad es que el contrato de adopción tampoco tiene una validez legal total. O sea, yo puedo denunciar a esa señora, pero lo primero que hice fue coger al perro, lo que hicimos y, bueno, y los gastos veterinarios, por supuesto, a nosotras. Bueno, para que la gente se haga una idea un poco, solo lo que te sale el pienso al mes. 1069 euros. 1069 euros. Sí, lo digo, porque es que son 1069. Luego, 50 litros diarios de elegía, más el veterinario, al cual debemos ya una cantidad importante de dinero. En fin, muchos gastos. Es un mantenimiento de la protectora, las gomas, los recogedores, las escobas, todo. Bueno, pues nada, desde aquí hacer un llamamiento a la gente que nos está viendo, a la gente que ama los animales, que puede colaborar por 5 euros al mes. Exactamente. Y aparte, bueno, si es una adopción, si el perro puede estar en una familia, es lo mejor para el perro. Lo mejor para poder seguir. Pues nada, pues muchísimas gracias y a la gente que no se olvide luz y luna. Muchas gracias. Bueno, la gente dirá, esta es una tienda de calzado, pero no, es la tienda Ávila que venden de todo para montar a caballo, ¿no? De todo para el caballo o para el jinete. En este caso, ahora que empiezan las ferias, ¿qué es lo que más se está vendiendo? Lo que más se suele utilizar ahora, digamos, es los desparasitadores para caballo, para mantenerlo, los champús para lavarlo y tenerlo bien y los antimoscas. Es un spray que se le echa al caballo y evita que las moscas se acerquen. ¿Tú has visto esta polémica que dicen ahora del champú de caballo que todas las señoras se lo están comprando? Pues la verdad es que vendemos más para las señoras que para los caballos. Es una cosa que parece raro, pero es así. Es un champú que tiene mucha biotina y viene muy bien para el pelo. Ah, porque están diciendo que es muy agresivo, pero bueno, las señoras están contentas, ¿no? Nosotros tenemos clientas que llevan utilizando años y hasta ahora no han tenido ningún problema, al revés, locas de contentas, que no se les cae el pelo, que lo tienen más suave, más brilloso. O sea, que es toda moda que empieza ahora y lleva años ya, ¿no? Lleva años, años usándose. Ya te digo, tenemos clientas que llevan cuatro y cinco años usándolo. Y están contentas. Bueno, volviendo un poco al caballo, vamos a olvidarnos de la señora. Aquí la gente, ¿qué es lo que te suele pedir más? Lo que suele pedir más, digamos, para montar, lo que más se suele utilizar es la cabezada. ¿Qué es la cabezada? La cabezada es lo que se le pone al caballo, vale para montar, el bocado, las monturas, que tenemos también ofertas en montura, las hay desde 129 euros en ofertas. van a ser muy bonitas. Las hay vaqueras inglesas, hay varios tipos, varios colores, pueden elegir, en fin, los desparasitadores. ¿La silla de doma que estamos viendo ahí es una silla especial? ¿Las hay más económicas? Las hay más económicas, las hay este tipo, por ejemplo, es una silla de montar normal, la de doma que es una silla especial, para cuando el caballo no está hecho, digamos, hay que hacerle más fuerza, que el jinete sea el que domina al caballo, no sea al revés, entonces necesita una montura mucho mejor y de más calidad. Bueno, y aparte tenemos el vestuario, no se lo pierdan, porque lo que estoy viendo yo aquí no tiene dejo de rischi. A ver, ¿esto qué es? Esto es, digamos, el rischi de montar, que se puede utilizar para montar o para pasear, que se utiliza también mucho para pasear. Aquí hay muchas señoras que las he visto yo y caballeros con esto. Sí, sí, como se lo ponen o bien ya te digo, normalmente es para montar, pero la moda de los leggi sale de aquí. Bueno, estamos viendo un poquito de todo, además la alimentación también es importante, aquí no lo tenemos porque eso, bueno, lo tenemos aquí detrás, lo tenemos aquí detrás, la alimentación también es muy importante, ¿no? La alimentación en el caballo lo es todo. Un caballo que no esté bien alimentado, pues, si lo tenemos en la feria y lo tenemos todo el día montando y el caballo no responde, al final se nos va a resfriar, no va a coger cualquier enfermedad, lo ideal es tenerlo bien alimentado, tenemos unos piensos especiales que los fabricamos nosotros, depende del caballo que sea, si es un caballo de mucho uso, si es un caballo para poco y la alimentación. Aquí estamos viendo un saco, pero la gente lo puede comprar a granel, puede comprar mucha más cantidad. Normalmente lo tenemos en sacos de 25 o de 40, según la gama que sea y se pueden llevar los sacos que quieran, vamos. Pues nada, ya conocimos un poquito más, muy breve, el mundo del caballo, otro día lo tocamos un poco más a fondo, pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene. A vosotros. Bienvenidos un día más a Estilismo Caliño. Hoy tenemos una preciosa mascota, un cocker inglés. Este precioso ejemplo, que se llama Dalai, tiene para soporte bimensual, cada dos meses viene a arreglarse. La particularidad que tiene este perro es que es muy peludo, tiene crines por todos lados, tenemos unas orejas largas que rozan por el suelo, tenemos faldones, tenemos un perro muy peludo. ¿Qué ocurre? Que se ensucia mucho. Si requiere, pues un mantenimiento bastante considerable. Es una raza muy bonita que estuvo en algún tiempo muy, muy de moda. Hoy en día, pues ha pasado a otras razas más asequibles en cuanto a pelaje, en cuanto a carácter, porque dieron algún que otro problemilla de carácter porque son perros bastante activos. Bueno, este Dalai, ¿cómo entra? ¿Eh? Así ha entrado, con el pelo de aproximadamente hace unos dos meses, no creo que llegue de dos meses que vino por aquí. Le he hecho, digamos, un pequeño arreglo circunstancial para ver cómo quedará. El perro está sin bañar, necesita terminarse, ¿no? Pero por lo menos vamos a ver las líneas básicas de lo que debe de ser un coche. Hemos resaltado el pecho, dejando, descubriendo el hombro, ¿vale? Y dejando que que el perro luzca su pecho. Hemos aliviado la zona de arriba de la oreja para que la oreja luzca más larga y caiga siempre por el bajo de los ojos. Quiere hacer el perro mucho, mucho, mucho más elegante. Hemos redondeado las patas. El origen de este perro es un perro cazador, es decir, un perro cobrador de aves. Disparábamos al ave y el perro las cobraba. ¿Qué ocurre? Se tenía que acercar mucho, mucho, mucho al matorral donde se encontraba el pajarito sin asustarlo. ¿Qué ocurre? Si tuviera látigos en vez de patas, pues haría mucho ruido en el pasto y se asustaría el ave antes de que el cazador lo tuviera preparado. ¿Qué ocurre? Pues estos animales tienen una pata grande, amplia, redonda, se le llama mano de gato. La mano de gato lo que hace es ofrecer una superficie muy amplia como si andara con manoplas. Entonces era capaz de acercarse lo más posible a la caza sin que se asustara y así el cazador prepara su arma para poder disparar. Estos flecos que vemos aquí pues tampoco es un capricho. Estos flecos suavizan el caminar del perro entre el pasto haciendo que su paso sea también silencioso. Todas estas crines y todos estos pelos tienen su función. Estas orejas tan largas es lo mismo. Son perros que necesitaban olfatear y buscar un rastro oloroso. ¿Qué ocurre? El perro cuando va caminando con la cabeza agacha va moviendo las orejas así al paso. ¿Qué ocurre? Este movimiento hace que el olor llegue a las pituitarias y el perro saborea el olor. Es una de las características fundamentales. ¿Qué le hemos hecho a este perro? Pues básicamente lo que le hemos hecho es aliviar el perro. Vamos a pasar la máquina por aquí hasta donde vuelve la costilla y dejando las crines. Dejando siempre las crines. Siempre por la parte delantera. Porque lo que hacemos con esto es que quede poco espacio aquí y hacemos que el perro acorte y parezca un poquito más comparto. Vemos la diferencia en que hay pelos por todos lados. Podemos hacer un pequeño corte para que veamos cómo funciona el corte con el animal. Vamos un poquito. Bueno, hemos seguido dando con la maquinita. Vamos a hablar un poquito sobre un problema que acude a esta raza que no es otra cosa que es una piel súper grasa. Tiene una piel muy grasa. Es un perro que huele. Un perro que tiene bastante olor. ¿Qué ocurre? Es una defensa. Digamos que la piel reacciona frente a los estímulos y uno de los estímulos más vallinos que hay para los perros, sobre todo perros, los perros que exponen mucha parte de su cuerpo al sol, precisamente es el sol. El sol es muy malo. Entonces, la tónica general o la mayoría de los usuarios que tienen perros de este tipo, lo que hacen es cuando llega la primavera raparlo, cortarle todo el pelo. Eso es malísimo para la piel porque es una piel que está expuesta. Es una piel muy grasa que va a reaccionar directamente. En cuanto peleemos va a reaccionar creando grasa. Entonces, el perro empieza a oler. Cuanto más cortito lo tengamos y más expuesto al sol, el perro va a oler cada vez más. El baño tiene que ser muy importante porque tiene que ser un baño desengrasante, bastante potente, pero, sin embargo, no debe dejar nunca rastro. Ningún resto de champú debe quedar en la piel porque tiene una piel bastante complicada. Otro problema que acucian es los oídos. Es un oído muy peludo, la oreja es de inserción muy baja y oculta, digamos, cierra completamente el pabellón auditivo. ¿Qué ocurre? Las malditas otitis. Son perros que, en este perro, viene con mucha frecuencia la peluquería y no tiene ningún problema de oído. Esa es la diferencia entre un cocker con problema de oído y sin oído. Un perro que tiene el pabellón siempre ventilado. La ventilación es lo que evita que estos perros tengan otitis. Por lo demás, es un perro muy activo que necesita mucha, mucha actividad. El baño, por ejemplo, el baño yo siempre utilizaría un champú que tuviera textura, que le diera al perro cierto volumen y en el caso de este perro, que es blanco y negro, le daremos un baño blanqueador. ¿Por qué? Porque va a suavizar, va a matizar mucho lo que es el blanco y el negro. Bueno, pues con esto nos despedimos. En el próximo programa traeremos otro perrito y otro tipo de arreglo. Bueno, hoy vamos a dar consejitos desde aquí, desde la protectora Luz y Luna, ya que hemos venido a visitarlo para que nos enseñen un poco la labor que están haciendo. En este caso, vamos a responderle a Encarni de Cádiz que nos dice que quiere adquirir un perro potencialmente peligroso, los que están catalogados por la administración como peligrosos. Un rossbiler, es la raza que quiere adquirir. Lo primero que te voy a comentar, Encarni, es que para adquirir este tipo de razas tienes que cumplir con unas condiciones legales que dicta la administración. Tendrías que irte a tu ayuntamiento y preguntar cuáles son los requisitos primero para obtener la licencia para la tenencia de este tipo de animales. Una vez que veas que los cumpla y quieras seguir adelante, lo que tienes que hacer es ir a buscarlo en un sitio donde, en un criadero oficial, donde nos den unas condiciones mínimas de carácter en ese animal, que los padres tengan un carácter equilibrado, que no sean perros agresivos, que estén bien socializados y demás. Y después, una vez que lo hayamos adquirido ya siguiendo estas pautas, lo que tenemos que hacer es muy importante. Esto sí que hace mucho hincapié a todos los propietarios de perros con estas características que se pongan en contacto o en manos de adiestradores o personal que les eche un cable a entender bien el por qué han tenido que catalogarse estos animales como potencialmente peligrosos. Por las capacidades morfológicas, por el carácter fuerte y, sobre todo, que nos enseñen cómo tenemos que convivir con ellos, cómo tenemos que mantener, digamos, la relación de dominancia o establecer, primera, la relación de dominancia con el animal, que nos identifique bien como jefes, como líderes y que sepa quién somos nosotros y cómo tenemos que imponerle pautas de comportamiento, límites territoriales y demás, hacer una buena socialización y hacer un buen adiestramiento para que podamos controlar bien a estos animales con estas características. Y, por lo demás, si ya sabéis, si tenéis alguna duda sobre vuestros perros, escribir un correo a animalesysia arroba ondacadis.es con vuestras dudas y os los intentaremos resolver. Muchas gracias. Bueno, no hay que decir cuáles son mis mascotas favoritas, ¿no? Porque empezamos y lo tengo yo. Siempre se te ilumina la cara cuando llega un cachorrito. Son preciosos. Estos son una monería. Bueno, este es muy chiquitito, ¿qué es lo que tiene? Este, bueno, esto es la visita más frecuente que ocurre en el veterinario con los cachorritos, que, gracias a Dios, es una cosa buena, no tiene ninguna enfermedad, que es la primera vacuna. Porque es muy importante que los cachorros los inmunicemos muy bien frente a enfermedades porque es que hay algunas que son mortales y a esta edad, como un mes y medio, es fundamental que empecemos previamente, lo hemos disparacitado con un mes y ahora pues vamos a ponerle su primera vacuna que es frente a parvovirosis y al moquillo, que son dos enfermedades muy graves para los cachorros y que, por desgracia, sobre todo la parvovirosis ocurren con frecuencia en el cachorrito. entonces, siempre, a partir de los dos meses de edad, de un mes y medio o dos meses empezamos a poner la vacuna y vamos repitiendo ya en función del protocolo que lleve cada veterinario cada dos o tres semanas y ponemos un mínimo de tres dosis. es fundamental que esas vacunaciones se las ponga un veterinario que controle el tipo de parásitos que pueda tener el perro para que haya una buena inmunización frente a la enfermedad. ¿Por qué dices eso? ¿Porque la gente las compra y se las pone ellos mismos? Sí, hay gente bueno, hay criadores que, por desgracia, que todavía están poniendo por ahí vacunas y hay una serie de cosas que no se deben de hacer una buena, un plan vacunal lo tiene que poner el veterinario y decidir cuáles son las vacunas que se ponen al perro. O sea, que cuando compramos un perro bueno, que sale, puede en internet o en el periódico que dice ya está vacunado es que a lo mejor... Hay que mirar la cartilla y ver que lleva un sello veterinario porque los veterinarios garantizamos que no se ha roto la cadena de frío que las vacunas están dentro del periodo que no está caducada que todo, que tiene toda la valencia pero si pierde la cadena de frío pierde la validez muchas veces la vacuna y estamos poniéndolo y no vale para nada. O si estamos poniendo la vacuna sin haber desparasitado su sistema de defensa puede no inmunizarse bien y es como si no hubieran puesto una vacuna. Entonces es fundamental que el veterinario revise el perrito que vea que no tiene ninguna enfermedad para que la vacuna sea efectiva porque el acto de la vacunación no es solo el pinchazo sino la revisión que se le hace al perrito. Ahí en este momento tenemos un labrador una labradora una hembrita ¿qué es lo que tenemos que fijarnos cuando cogemos un cachorro? Yo siempre digo que si vemos la camada entera que nunca nos vayamos por la pena por el perrito triste que está allí siempre buscar el más sano el más gordito el que está pegando más carrera que normalmente son un signo de que está sano y después pues nada revisar una serie de cositas básicas como la coloración de los ojos que estén en rosa que no estén blancos después que los oídos que no tengan signo de otitis muy importante fijarnos siempre en la barriguita que no haya hernias pero de todas formas las patitas los aplomos que sean buenos pero de todas formas muchas veces yo lo que aconsejo a todos que justo después de escribir un cachorro no nos escriben un veterinario que haga un pequeño reconocimiento que vea que el cachorro de verdad está en condiciones y ya os quedáis tranquilos con él por eso el problema muchas veces es que por desconocimiento cogemos el cachorrito que nos da más cena y no es lo ideal lo ideal es coger el cachorro que destaca de la manada para ver que no va a tener problemas y aún así tenemos que tener mucho cuidado cuando metemos un cachorrito de estas características en casa tenemos que tener espacio porque ya con los chicas que es enorme porque ahora mismo es un peluche pero este perro puede coger 30 kilos y tenemos que saber que después tiene que salir a la calle que la van a pinchar pero bueno buen ayudante me busca yo pero yo veo la aguja y salgo corriendo o sea que pero las inyecciones ya hoy en día están muy bien prácticamente no dan reacciones me parece a mí que te lo vas a quedar al final no lo voy a quedar yo no lo voy a tener un soca así en casa todo me lo quedo yo todo te lo queda eso es lo que tiene trabajar en un programa de televisión con animales la ponemos aquí las vacunas de hoy en día están muy bien hechas ya prácticamente no dan reacción y ni le ha dolido nada se ha portado estupendo pues nada en casa decir que si tenéis una mascota sobre todo un cachorrito hay que poner la vacuna no vale decir no si no va a coger nada que al final llegan las lamentaciones siempre además que las enfermedades son más graves y ya que tienes un cachorro pues perrito hay que cuidarlo y hay que ponerlo lo mejor posible pues nada pues nada hasta la semana que viene pues la semana que viene nos volvemos a ver bueno por hoy hemos terminado les espero el próximo día y recuerden manden las fotografías de sus mascotas a animaleses y a arroba honda cadiz punto es les espero la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!